No, bailo muchas veces si me hacen booty, desearé que no me tratea tan mal así, bueno me hacen booty por todo, de verdad no entiendo, bueno pero como dicen, sin booty no hay amistad pero yo se pasa, bueno pero ni nada que la comida no ocurre, tengo antojo de, mmm, está un poquito negro pero se me gusta, no, no sé que fue eso pero nada más, le tengo que, me lo como con tu disco, uy, ok, oh, pero que rayo, ok, y si lo pongo aquí, uy, alguien me está troleando, lo sé, pato, tu conciencia, pero que rayo, mi conciencia, si, soy tu conciencia, pato, pero, porque mi conciencia me está haciendo bullying, échale bola, solo porque tengo el platón en la mano, uuupa, pero por mi va a tener mi conciencia, eso papi, uy, ¡HeHeHeHeHe! ¡No, hombre! ¡Joy! Desayuna la pagoda, conciencia. Ooooooooy... ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro video número 6, el día de hoy hablando de Navidad. 3 y 4, desde ayer y esto es... La Navidad es una fiesta que se da en el año de Diciembre, el cual tiene el fin de reunir a toda la familia. También pasa de ver el nacimiento del niño Jesús. Cuando pensamos en Navidad, lo primero que se nos viene a la mente son regalos, regalos y más regalos. Y comida, dos regalos. En Navidad, o sea, en los tiempos antes, los niños amaban los regalos. Con su papá, iban todas partes a comprar regalos, a conseguir cualquier tipo de regalos. Pero, eran otros tiempos. En los tiempos ahorita, todo destacar, absolutamente todo. Gracias a quien, el presidente comandante. Bueno, no comandante, no, presidente burro. Ahorita, el muñeco chichobero. ¿Sabes cuál es el muñeco chichobero? El muñeco ese que le gustan las niñas. Está en 10 mil bolos. O sea, un muñeco en 10 mil bolos, como que una chancleta esté en 500 bolos. A lo que nos referimos de esto, es que antes, los niños hacían sus cartas, esperanzados, pidiendo unos regalos de pavos. Pero ahorita, pasa algo más parecido a esto. Bueno, niño Jesús, para esta Navidad, lo que quiero es un Nintendo DS, un Yo-Yo, un Macugan, un Blake Blake, un carrito Hot Wheels, un besito para mi mamá. Y que toda la Navidad nos... Listo. Bueno, ya tú sabes, niño Jesús, lo que yo quiero para esta Navidad. Ya tú sabes, ya yo aparte de mi saquito de harina, mi saquito de crema de metal, mi saquito de cartón de huevo, ya tú sabes. Y quiero hacer todas esas colas. Ya va, ya va. ¿Cuánto cuento una chancleta? 500 bolos. ¿500 bolos una chancleta? ¿Qué? Aguara. Estas evaluaciones y todas estas cambios de economía son gracias a nuestro presidente Maduro, porque siempre es de... ¡Chao! ¡Córtala! Pasó. Algo también muy... Algo también muy... Algo también muy típico de la Navidad serían las comidas. En Venezuela, la comida que se cocina más serían la yaca, el pan de jamón, el pernil y la Coca-Cola, que nunca se encuentra en una cena. También podemos... También nos podemos dejar por atrás el vino, el ponche de crema, el ponche de manzana o inclusive las pubas. También nos damos cuenta de que la mayoría de las personas antes de llegar a diciembre se ponen bastante en forma, en una forma bastante exagerada. Y al llegar a diciembre cambian su forma física completamente. ¿A qué me refiero con esto? A esto. A esto. Tampoco. Pura fibra. Pura fibra. Chao, pero oye, 23. No, chao, ¿qué hiciste el 24? Chao, puro harta, pero ¿y tú? No, comer pan de jamón y pernil y a yaca y no. ¿Y a qué tal tenés jamón al pan? No, hombre, eso es el lechere todo. Chavo, ¿y qué pasó con el monstruo? Peruncia. Ah, qué peso. Pura fibra, pura fibra, pura fibra. ¿Cuál pura fibra, loco? Mira esta ricura, loco. Normalmente en Navidad te reúnes con tu familia, con tus amigos, tu vecino, todo tu conocido o todo lo que están allegado a ti. Normalmente cuando te reúnes con tu familia, ¿qué fue eso? Todo lo que están llegado a ti en un solo sitio. A lo que me refiero es que normalmente cuando las reuniones de Navidad te encuentras con familiares que ni siquiera se ve que existían. O sea, casi que te encuentras con el primo de Ana, la quinta descendencia de no sé dónde. Casi que tú no haces el trajito o raro, ¿no? A lo que me refiero es que conoces a familiares que tú nunca, nunca pensaste que existían. A lo que me refiero es algo como esto. Entonces yo le dije que no sé quién. Tófino, primo. Que no te apurás mía. No, chavo, ¿tú sabes cuál es Julie B. Lady? Ajá. Bueno, yo soy el primo de la hermana de ella. Ajá. Y también soy el ahijado del tío de tu papá. Y también soy tu primo quinto, sexto, séptimo de tu muñeco. Ajá. Bueno, primo, que me quitan la jeva y eso. Sí, está bien. Tienes cara que no tienes y te la pasas solo los 14 de febrero. No, no. ¿Y qué te la pasas, bueno, tú sabes? Comiendo helado. No. Ah, bueno, lo vemos. Ah, mira, la uva. ¿A dónde vas, bro? Una de las cosas que también me han pasado bastante en el 31 después de Navidad, que es el fin de año, es cuando, obviamente, se hacen las 12 y recibes una llamada en familiar. Este contesta de manera para saludarte y decir feliz año. Pero tú, por el sonido de los cohetes, las personas gritando y los perros ladrando debido a la pirotecnia, ¿qué pasa algo como esto? Tres, dos, uno, feliz año. Pasa la curda, loco, la curda. Bueno, 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 ya, vamos a pasar la curda. ¿Alovo? Sí, Boblo. Hola, hijo de Dios te bendiga. Sí, sí. Soy yo, tu tío, Rodolfo. ¡Feliz año, lobo! Sí, 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 sí. Sí, feliz año, sí. No, no, era para... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. No, hijo de mí, que le dé un feliz año a tu papá y a tu mamá. Pero no dije nada. Sí. Sí, sí. Sí, ok, escúchame. ¿Pero qué rollo? Tu carajito. ¿Qué? Otra cosa que ha pasado es que en Navidad, normalmente haces una reunión con tus amigos, va a ser el Amigo Secreto. ¿A qué me refero con Amigo Secreto? Es un intercambio de regalos. Que todos ponen su... O sea, ponen nombre al azar en unos papelitos, cada quien agarra uno y ve a quién le tocó. Pero una de las cosas que más la rabia, cuando pasa eso, que tú gastas casi que un viaje de dinero... Deja de la campanita. Gasta un viaje de dinero, un regalo para ellos. Y que de repente, ¿qué ganas tú? Cuando te dan tu regalo de tu amigo secreto, te dan algo que le costó casi que menos de 100 bolos. O se lo va a poner así. O algo muy barato, que casi que tú le compras, que se yo, unos boxers de oro sólidos. Y ellos te dan una media usada. O sea, ¿algo que querés algo? Bueno, bueno, este... A mí me tocó Juan Pablo. Espero que te guste de mi viaje a México. Me salió caro, pero nada, bueno. Espero que haya valido la pena. Es una pirámide azteca, hecha con un semen inca, y con un barro maya, hecha a mano. Y bueno, este... Espero que te guste. El pan es la única en su tipo en todo el mundo. Y bueno, me costó un ojo de la cara. Espero que te guste. Gracias, gracias, gracias. Yo también te compré algo. Ah, sí. Uy, espero que... Que se ha pagado. Que quiero... Con amor, Juan. Bueno viejo, esto. Te lo compré con mucho amor. Espero que sea la pulsera que siempre quise. ¿Una media? ¿Una media? Ah, es... No hay nada de malo a una media, pero ¿por qué una? Y de paso está usada. Bueno, utilicela de condón. No sé. ¡Su madre! Bueno chicos, ese ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Soy Ignacio y les deseo una muy buena feliz navidad y próspero año nuevo. Y bueno, quiero principalmente mandar un saludo a Rosbeli, a Ignacio Sarmiento. ¿Qué haces tú ahí? Eh... Alejandro, Orlando, Alfonso, que por favor suban videos, que nosotros no somos los únicos. Desenace al Beli, al Che, y a todos ellos, un buen abrazo. Que por cierto, eh... Hace... ¿Hace cuántos días? Hace cuatro días. Estuvimos al GamerCon con ellos. Cierto. En el pasado fin de semana, el viernes, sábado y domingo, hubo un evento aquí en Marquisimete, en la cámara de comienzo llamado El GamerCon. El cual fue una convención para exhibir los juegos nuevos y probar los juegos, que también estuvo lleno de torneos y mucha diversión. Bueno, ya ya puedo... Bueno, quiero mandarle un saludo a la Lesca Montilla, a... 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 a Yarrives Hernández, y a... y a mi amiga, Candi Lander, que ella... que ella... que ella me está apoyando aquí con... con los videos... con los videos, y bueno. La Lesca un feliz cumpleaños a Yuli, que... fue ayer y... Ah sí, Yuli, feliz cumpleaños, y bueno. Bueno, fue ayer, pero bueno. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Ya va! Ya inscribíse, suscríbanse, denle like, si les gustó. El video de comentarios nos acaba en la caja de comentarios que parte les gustó y que... y que quieren de que sea el próximo video. Por cierto, si... tienen alguna... idea de... el primer video de... del 2015, dejen su comentario en la página de Facebook. Dicho esto... ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz próspero año nuevo! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!